La mañana es su carea, a mi me sigue en el sueño, en la frente sea, en la frente sea. Fuente, chica, te corre, la garganta mora, y de noche a la gente va, cantando y llora. A la mitad la luna, se balancea, a la nariz la gana, ¡Gracias! Déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido, si soy mujeriego, si soy un bandido Yo vago en el mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo, y aunque no me crean, con todos me llevo Yo vago en mi mundo, yo soy vagabundo Un borracho, vagabundo Un perdido, vagabundo Mujeriego, vagabundo Es mi mundo ¡Vaya con la típica! Déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido, si soy mujeriego, si soy un bandido Yo vago en el mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo, y aunque no me crean, con todos me llevo Yo vago en mi mundo, yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho, vagabundo Un perdido, vagabundo Mujeriego, vagabundo Es mi mundo, vagabundo Un borracho, vagabundo Un perdido, vagabundo Mujeriego, vagabundo Es mi mundo, vagabundo Esto es para ti, mamita Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor Tú sonríes, sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegialas de mi amor Baila con la típica Colegiala, 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 colegiala linda Colegiala, colegiala, docenta, coqueta Colegiala, mentira, que sí ¡Baila la cumbia! ¡Hasta las seis de la mañana! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de colegiala, 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 mi amor Colegiala, 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 linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven, dime que sí Colegiala, 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 linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven, dime que sí ¡Huepa, hey! Colegía la, colegía la mitad, colegía la, colegía la noche esta completa, colegía la mentira que se... ...y lloró por quederte, por amarte y por desearte. Y lloró por quererte, por amarte y por desearte. ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. ¡Nunca, pero nunca me abandones, cariñito! ¡Suéltala para que baile sola! ¡Ah! Lloró por quererte, por amarte y por desearte. Lloró por quererte, por amarte y por desearte. ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. ¡Nunca, pero nunca me abandones, cariñito! Vaya con la cumbia, de Colombia, para el Ecuador. ¡Juega! ¡Hasta las seis de la mañana! Vaya! 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 ¡Gracias!